Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Visión HD Audiovisual les da la cordial bienvenida y les invita a suscribirse para no perderse ningún contenido que subamos en nuestra plataforma digital. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Y en esta oportunidad vamos a traerles un tutorial muy interesante sobre cómo enviar archivos pesados de hasta 10 GB a nuestros clientes de manera gratuita, sin suscribirse, de manera fácil y muy práctica. Para esto vamos a utilizar la plataforma eDrive.com. Vamos a digitar eDrive en nuestro navegador y de inmediato aparece la primera opción. Le damos clic y entramos a la página de eDrive.com. Vamos a, en esta ocasión, observar dos botones, uno de ajustes y otro de enviar. Le damos clic en el botón de ajustes. Bueno, esta plataforma nos permite enviar archivos hasta de 10 GB, que pueden ser videos, audios u otros documentos o archivos. Muy bien, en esta oportunidad tengo la posibilidad de elegir que pueda eliminarse dentro de un día, 7 días o 10 días. Bueno, yo lo voy a dejar en 7 días. También tenemos la opción de agregar una contraseña de seguridad. Bueno, en esta oportunidad no vamos a dejarla activada, la opción de contraseña. Simplemente vamos a escribir acá un mensaje, te envío el video solicitado. Es el mensaje que le vamos a enviar. Le damos continuar y nuevamente tenemos esta opción para añadir nuestros archivos. Le damos clic en la nubecita y vamos a buscar. Bueno, yo lo he dejado por razones de rapidez el video en mi escritorio. Ustedes pueden acceder a cualquiera de sus carpetas de Windows. En esta ocasión tengo acá el video. Es un video que pesa 387 MB y vamos a darle clic en abrir. Y ya tenemos subiendo a nuestro archivo. Este es un video MP4, 406 MB en total. Y dependiendo de la velocidad de nuestro internet, de nuestra velocidad de subida, vamos a enviar o vamos a subir este archivo a IDRAI. Ya estamos por el 6%. Muy bien, en este momento debemos informarles a ustedes, amigos, que esta plataforma es muy interesante porque nos permite enviar archivos hasta 10 GB y sin suscribirnos de manera completamente gratuita. Hemos probado otras plataformas. Sin embargo, esta es la que nos ofrece una mayor capacidad, mayor tamaño de archivos para poder enviar a nuestros clientes. También vamos a poder visualizar que el link que se genera al final podemos enviarlo a través de correo o a través de otra plataforma o copiarlo, enviarlo por WhatsApp u otro medio. Muy bien, entonces vamos esperando que nuestro video pueda alojarse en IDRAI y pueda generarse el enlace para enviar a nuestro cliente o nuestro receptor. Aprovechamos para invitarles a suscribirse a nuestro canal y no perderse ninguno de los videos que subimos cada semana. Videos muy útiles para todos nuestros amigos productores audiovisuales y público en general. Estamos en 68%, nuestro internet es de 40 MB de subida. No es un internet muy veloz, sin embargo, está subiendo rápidamente nuestro video. Muy bien, ya está a punto de culminar y ha subido nuestro video, estimados amigos. De inmediato pulso el botón enviar y me aparece el enlace de descarga. Yo puedo copiar este enlace, haciendo clic derecho, copiar. Puedo pegarlo tal vez en un blog de notas, en un documento de texto. Le pongo enlace para descarga. Ahora descarga, copio ahí y le doy guardar para enviar a nuestros clientes. Recuerden que hemos configurado para que esté almacenado por 7 días. También nos ofrece poder enviarlo a través de correo, a través del correo Gmail, a través de Facebook e incluso a través de Twitter. Bueno, en esta ocasión solamente vamos a copiar el enlace. Además, quisiéramos informarles que esta plataforma también tiene planes de pago. Le vamos a dar clic para observar y justamente ahí tenemos las ofertas pagadas que tiene esta plataforma. Bueno, nosotros estamos usando la opción gratuita para enviar nuestros archivos. Muy bien, entonces vamos a probar. Voy a abrir otro navegador y voy a copiar el enlace que pegué para ver si ahí está alojado el archivo. Este enlace tendría que enviarlo a mi cliente y mi cliente desde ahí podría descargarlo. Muy bien, entonces voy a pegar en el explorador de otro navegador para ver, para probar y es justamente lo que nos muestra la plataforma. Aquí está alojado. Simplemente le puedo dar clic o nuestro cliente, en este caso puede darle clic y empieza el video a descargar. Empieza nuestro video a descargar, como ustedes pueden observar en la parte superior derecha. Muy bien, estimados amigos, una vez más les invitamos a suscribirse a nuestro canal de visión HD audiovisual y les traeremos pronto muchas novedades. Un fuerte abrazo para todos y nos vemos pronto. Hasta la próxima.